Volvemos entonces aquí en la cabina número 2 del estadio Matías González ya con el elenco santo dentro del rectángulo de fútbol tratando de no perder la temperatura corporal para poder seguir compitiendo esperamos que ingresen ahora los papales y la terna arbitral un gran detalle, no pudieron cambiar la camiseta y la verdad va a seguir complicado estos 45 minutos del segundo tiempo una noche que se está poniendo fría, ya pasó de fresca cuando arrancamos a fría a esta hora con expectativa para este segundo tiempo está San Eugenio, falta el papal aún en Camarines y creo que la lectura previa tiene que ver con lo que hicimos antes del comienzo del partido es decir, San Eugenio va a tener que seguir insistiendo en esa fórmula de salir a buscar el gol desde el arranque mismo de la etapa complementaria porque es lo que le va a dar tranquilidad Bellavista, si eso es un negocio en 45 minutos iniciales va a seguir con el mismo sistema no va a cambiarlo, va a esperar, se va a replegar va a encontrar alguna fisura, alguna brecha y eso quizás pueda generar o con ello pueda generar alguna situación de peligro como las que generó sobre todo después de la media hora de la parte inicial Never Dos Cantos con Cristian Lima y con Elvano Brite la terna de un correcto trabajo no incidió para nada en el trámite del partido no tuvieron errores capitales en esta primera parte esperemos que continúen de la misma manera en lo que tiene que ver con la tarea de dirigir estos 45 minutos finales entre Bellavistas que penetra el terreno futbolístico San Eugenio como siempre sin variantes sin variantes aparentemente ninguno de los dos como siempre las disculpas del caso si nos equivocamos en algún nombre porque la verdad que está muy dificultoso poder distinguir la mayoría de los jugadores hace mucho tiempo que estamos esperando la nueva red domínica se ha anunciado, se ha expresado se ha comunicado pero no se ha concretado esperemos que realmente necesitamos es una necesidad imperiosa para que se pueda desarrollar con normalidad los espectáculos en el área nocturna y fundamentalmente ahora comienza el segundo tiempo ya mueve San Eugenio para Galván retrocede con Aguirre Garay poquito más atrás con De Los Santos hacia adelante la recupera Walter Maciera De Castro lo presiona desde atrás sigue el 22 juega con Armel levanta la cabeza al 4 busca pase gira lo marca Dacol retrocede con Leandro González levanta la cabeza al 2 pelotazo en largo despeja Aguirre Garay pelota al aire salta Dacol saltaba Maciera también la recupera Reyes más atrás con Severo otra vez para Reyes la tiene el 11 engancha limpiamente ante Dacol falta del número 10 de San Eugenio González de San Eugenio González el carpintero González pelotazo en largo buscando la País no podía con ella Severo se la lleva el número 20 tiene pase al centro desde atrás Reyes para despejar desactivar la bomba se venía a la contra del Santo la primera del segundo tiempo para San Eugenio que bien que toma contacto con la pelota Federico País después la proyecta sobre el medio una oportunidad propicia estuvo firme ahí el chaguero de Bellavista para desactivar la bomba como usted lo dice un saludo para Marcos Castel viene el centro del Bolínea cerrado el primer palo rebote varios termina despejando finalmente Severo viene desde atrás otra vez San Eugenio pone la pelota en el área despeja Martini Corena la buscaba el papelito termina despejando otra vez el elenco papal Douglas Reyes otro pelotazo para que corra Guillermo Silva ahí viene el 7 imprime velocidad lo termina comiendo desde atrás el japo Guillermo lo tomaba desde arriba dice Neverdo Canto va a ser tiro libre partido abierto San Eugenio busca atacar pero en la réplica aparece la ofensiva de Bellavista a través de la vía del contragolpe tienen la reiteración el despeje del propio defensor de San Eugenio en esa incidencia Galván onda col levanta la cabeza al Guille lo ve correr al caravana ya la tiene González levanta la cabeza empieza la pelota al centro del área la pelota pica termina recuperando de Sousa y despeja sin ningún desparpajo la manda afuera pedía mano clarito pedía mano el caravana la repone Galván ahora el Guille levanta la cabeza el número 10 otra vez pone a correr a González la duerme el 13 engancha ahora ingresa al área quiere rematar le pega al 18 Juliano de Sousa y otra vez se quejaba de mano en tres minutos ya se observa el predominio futbolístico territorial de San Eugenio que bien que la hizo González el envío sobre el área la pelota que rebota y la situación de que no fue en la mano estaba cerca el árbitro simplemente el tiro de esquina que corresponde a Villavista otra vez San Eugenio todo arriba en ofensiva buscando esa pelota por vía aérea otra vez el Boliña cerrado esta vez despeja Armel la vuelve a recuperar el Boliña levanta la cabeza Martínez pelota primer palo despeja ahora Severo la duerme Armel pelotazo en largo para que corra Guillermo la tiene Silva con el taco se la quería llevar le quedó demasiada larga despeja sin problema ninguno Galván hay que ver la respuesta física de Villavista que como responde el equipo en este tramo final del segundo tiempo intentaba un lujito el número 7 no le salió repone Severo la Maciera se apoya Maciera no puede salir de allí Douglas ahora sí la recupera Dakol cortito para González se quiere ir González marca Antangana la tiene Nambelé se viene Armel gana terreno el 4 sigue el número 4 el Camerunes quiere poner a correr a Silva sale entrecortado el pase recupera ahora el caravana rebotaba es Maciera el partido tiene gran dinámica quizás le falte de fútbol le falte un fútbol fluido paredes pases entre líneas jugadas personales individuales pero entrega dinamismo hay por doquier no podía no podía concretar Galván Antangana con Maciera marca de Castro con falta dice el árbitro le muestra la pelota al número 7 como diciendo no lo toqué ahí vemos la reiteración a ver si lo toca o no lo toca creo que sí lo tocó lo empujó Giuliano de Sousa número 18 revienta el balón hacia adelante para Silva despeja Aguirre Garay la tiene Alejandro pone a correr al Boliña no va a llegar devuelve Sousa no la deja salir Severo tampoco la puede controlar el caravana le queda Rubén quiere jugar con Reyes no podía dar cola en la marca intenta Bellavista ay la pisó el número 8 ahora Martini Corena despeja viene Japo pelotazo largo devuelve Reyes se la prestan un ratito cada uno desprolijo el fútbol ahora pero pierna arriba dice el árbitro la característica en estos minutos en este pasaje del partido la imprecisión a la dinámica hay que sumarle imprecisión se presta la pelota un ratito cada uno como usted lo dice Galván da col linda pelota para Galván para que trepa el número 14 viene esta la línea de fondo se rehace Severo intentaba hacer rebotar la pelota al 13 no podía va a reponer desde arriba San Eugenio se repliega Bellavista se defiende pero hay mucho fútbol todavía no se si aguanta el papá William Galván lateral izquierdo Santos va a reponer desde arriba espera compañía le arrima al Fede la tiene País de espalda el 20 no fue nada dice el árbitro Siga la tiene Dacol al medio para el papelito engancha al 18 quiere jugar con el Bolinha estaba Armel en el camino se la deja Maciera la domina al 22 gira falta de Irre Garay se queja buen jugador Maciera el 22 de Bellavista buen partido realizado revienta el propio Maciera demasiado largo va a dormir en las manos de Collares ya abre para Juan de los Santos apisa el 4 levanta la cabeza le arrima Fernández otra vez para de los Santos presiona Silva sale en corto San Eugenio más atrás para el Guille Dacol cortito para Guille Dacol presiona otra vez Reyes termina despejando finalmente Nico Dacol la recupera Reyes la tiene Douglas se va de uno se va de De Castro De Castro al piso la recupera la línea está marcando falta en línea está marcando falta en línea marcó la falta vamos a ver la reiteración el pase corto de Dacol sale con todo Mauricio de Redaray pero después tiene que despejarla como puede el vice Dacol es lo que decía hoy en el análisis de la primera parte San Eugenio tiene algunas fisuras en el fondo no puede cometer errores porque tiene gente muy hábil ya vista que puede sorprender en cualquier momento y le puede costar caro a él en Cosán que intentaba sorprender era Maciera pero sin problema para Collares que ya sale jugando rápido pasan los minutos y los nervios se acrecientan en Llanujero el Bolinha pone a correr a País viene González desde atrás la vuelve a recuperar de Castro pelota al área estaba Juliano de Sousa para despejar ya juega con Maciera levanta la cabeza al 22 tiene solo a Silva arriba picaba Reyes la duerme de los Santos juega en corto San Eugenio ahora sí un pelotazo largo buscándolo otra vez a González la duerme de espalda el 13 gira y va a dominar se va a ir se va de Severo viene el 13 centro rastrero está bien parado Juliano no la deja salir presiona el 13 pide en falta el árbitro pita y marca tiro libre tiro libre peligrosísimo para San Eugenio en forma de corner corto amarilla para el defensor Juliano de Sousa el zaguero central de Bellavista nos quiso rechazar de primera y se complicó la vida el zaguero central después entró fuerte al defensor de San Eugenio y generó una falta muy pero muy peligrosa van a tener la registración tenía para despejarla pero prefiere pararla y cuando va a sacar la pelota le entra con todo le fue más al jugador que a la pelota amarilla con peca se dice para el defensor del elenco papal y lo que genera un peligrosísimo tiro libre en forma de corner corto imagínense teniendo a Sebastián Martínez como ejecutante dos caminos el remate al arco aunque es muy cejado o el centro sobre el arco que defiende Roberto Ferraguila volviendo a ver la reiteración profesor para mí era más que pecas más que pecas casi teñida de rojo se va a venir más que corner corto tiro libre peligrosísimo para el santo a la orden canto viene al primer palo termina despejando Rubén Sousa otro centro al área saltan todos la pelota sigue viva viene Armel desde atrás para despejar casi gol en propia valla para mí para mí el que despejaba era Armel el árbitro dice que no fue saque de meta vamos a ver aquí la reiteración del tiro libre para mí remató el futbolista de San Eugenio observen la reiteración la baja Sebastián Martínez la proyecta sobre el área de nuevo no la pueden sacar y va a aparecer el futbolista de San Eugenio el 4 Mauricio Guerriaray la pelota rebota en el horizontal se pierde afuera clarísima para San Eugenio exactamente me equivoqué yo otra vez Juliano pelotazo largo largo para que devuelva Galván con la cabeza entre Armel y Dacol gana el último la vuelve a recuperar Armel encontró en el camino a De Castro se quiere ir en velocidad el número 7 cortaba muy bien Martini Corena va a ser Awol Awol para el Santo que pisa el acelerador quiere el gol los primeros minutos las van consumiendo casi 12 ya lo hacen para De Castro la tiene el 7 se quiere ir al fondo marcaba muy bien Leandro González hacía rebotar la pelota finalmente Ande Castro va a ser saque de meta han tenido una línea de cuatro firmes Bellavista que ha resistido hasta aquí con Severo marcando el lateral derecho los zagueros centrales Martini Corena y Juliano de Sousa y la presencia de Leandro González Leandro González marcando el lateral izquierdo el atazo largo para Douglas Reyes no podía con la marca del Japo más atrás el atazo en largo para el Bolini ahora vuelve a abrir con De Castro levanta la cabeza el 7 va a venir el centro va el Japo terminó cabeceando Leandro González muy por encima del horizontal va a ser saque de meta pero otra vez pisa el acelerador San Eugenio y creo que está sintiendo físicamente el partido Bellavista siempre por las bandas ahora en este segundo tiempo con centro sobre el área le ganó bien la posición de la prota del defensor de San Eugenio pero conectó mal el golpe de cabeza se le fue muy arriba veo ya futbolistas de Bellavista extenuados físicamente y eso puede incidir en el trámite del partido porque falta mucho fútbol todavía y esa debilidad desde el punto de vista físico de Bellavista puede generar situaciones propicias sin ataque para San Eugenio despejaba Ferreira devolvía Galván ahora tiene el caravana pone a correr al Guille no llega dice el árbitro que no llegó va a reponer desde arriba a Bellavista se le cae la tribuna encima a Cristian Lima por marcar este outbol va a devolver Ángel Severo la reiteración estaba fuera correcto Cristian Lima ya la tiene Reyes Douglas Colmaciera Walter se apoya más atrás con Juliano de Sousa pelotazo largo para Reyes la tiene Lucas se va de uno Alejandro González que traba pelota dividida Rubén Sousa la cambia toda domina el papal en el medio campo otra vez Sousa para Maciera ahí va el 22 con un taco deja parado hace un marcador y se va tiene campo para recorrer tiene pase para Reyes pelotazo demasiado largo sale desde el fondo de Los Santos para devolver no la deja salir Reyes intentaba hacer rebotar el balón pero no lo consigue saque de meta para San Eugenio que cuando se descuida Bellavista es que tiene atacantes muy veloces muy rápidos y con buena técnica de Renko Papay por eso digo tiene que tener los ojos bien abiertos a San Eugenio y no tener errores defensivos porque le puede costar caro despeja Aguirre Garay mientras vemos todos los suplentes San Eugenio preparándose para el ingreso devuelve Bellavista la tiene Armel marcaba Dacol ganaba el Japo ahora el Guille le queda Reyes se apoya con Maciera se viene Bellavista acelera el papal pase filtrado terminan cortando en el medio la duerme Galván salen cortito con Dacol ahora el 10 abre toda para Alejandro le viene el carpintero González la pone larga se va de 1 desde atrás Reyes para marcar sigue el 13 hasta el fondo pelotazo al centro termina despejando Martini Corena ahí nomás la vuelve a recuperar González pide el fe de país la manda al área despeja sin problema ninguno la consigna de Leandro González fue despejarla sacarla del área hacia afuera terminar el problema sin complicarse la vida sigue atascando San Eugenio le falta discernimiento en el fútbol en las proximidades del área pelota para el fe de país no consigue conectar el pase intenta salir Bellavista la recupera San Eugenio la tiene Galván se va al 14 quiere ingresar con balón dominado tiene pase va hasta el fondo pase rastrero termina despejando Juliano conecta con Rubén Sousa que levanta la cabeza ahora desde atrás viene De Castro para ayudar pero la pelota igual la termina recuperando Maciera juega Bellavista intenta imprimir contraataque pero no consigue Collares con Aguirre Garay da col mete el cuerpo por Dille presiona Silva con falta dice el árbitro tiro libre mueve rápido el 10 el árbitro dice que estaba en movimiento San Eugenio ya juega contra Bellavista y contra el reloj sale San Eugenio la punta derecha la trepada del Japo de Castro otro despeje del papal para el centro Reyes recupera la pelota Lucas levanta la cabeza lo ve a Silva despeja Aguirre Garay para Galván viene el 14 centro buscando a Lamartine la peina el número 9 le puede quedar a De Castro sale Ferreira despeja con los puños pero la pelota sigue ahí le quedó al Boliña centro atrás otra vez Roberto Ferreira le da tranquilidad al papal es un arquero que tiene muy buenas condiciones Roberto Ferreira el que cuida custodia el pórtico papal ahí está en el piso pero en la reiteración van a ver cómo se la juega frente al defensor de San Eugenio llega antes para sacarle prácticamente cuando el atacante de San Eugenio buscaba rematar después intenta en segunda instancia Sebastián Martínez quiso tirarla por arriba del arquero lo dejó en sus manos ahora sentido va a ganar un par de segunditos también buen arquero Roberto Ferreira el dueño del pórtico papal en la primera salida cuando sale a cortar me parece que choca con De Castro y por eso queda sentido enfrió profesor de verdad se nos terminó el mate y ahora Roberto aprovecha para hacer lo mismo con el partido y ponerlo en el freezer claro totalmente hace su negocio la consigna cuando arrancó el partido era esa esperar mantener el cero en su valla conseguir un punto lo está logrando hasta aquí insisto falta mucho juega frente a San Eugenio que tiene muy buenos futbolistas lo físico es un factor que puede ser determinante para el tramo final del potejo pero hasta acá está haciendo una buena producción con ese esquema técnico táctico esa estructura esa figura de esperar de replegarse y buscar el contragolpe el contragolpe y por esa vía las fisuras de la defensa de San Eugenio cuando va a venir Richeto y no me equivoco en San Eugenio buscando Ramón cambios en ofensiva que le puedan dar otra dinámica y sobre todo otra precisión en el momento de la definición que es lo que le ha faltado a San Eugenio y San Eugenio se va a venir a la cancha entonces Richeto Juan Richeto el número 11 el pequeño Forlán le decíamos nosotros en la radio lo apoyamos el pequeño Forlán con el colega Tor García que estuvo supliendo su labor el fin de semana pasado si le agradezco realmente no solo que me cubrieron sino que pido disculpas por todos los cambios que pude generar en cuanto a las transmisiones nos vamos por favor más cambios tuvimos que hacer hoy profesor se viene un cambio Finacamp Wilson Ferreira Aldunate 3'40 la mejor cotización de plaza se retiró Aguirre Garay va a quedar con línea de 3 San Eugenio clarito el esquema en este tramo final del partido va a quedar con 3 en el fondo San Eugenio y va a sumar gente en ofensiva parece que pasa el caravana a la línea defensiva sigue San Eugenio intenta de Castro orientado para el Fede la tiene País otra vez con De Castro va a estar la línea de fondo del 7 tiene el pase atrás rastrero despejan hasta ahí no más intentaba otra vez País pero desactiva la bomba Bellavista y ya largan un pelotazo largo buscando la Silva ganaba de los Santos gira el Guille se quiere ir da col de 1 de 2 con falta de Armella Antangana dice el árbitro va a ser tiro libre para San Eugenio que se va al todo o nada en los últimos 20 minutos y poco se va todo San Eugenio al área de Bellavista en esta jugada este tiro libre hay mucha distancia pero va a venir en forma de centro sobre el área y por allí aparece el chaguero de los Santos aparece Sebastián Martínez todos esperando el envío pelotazo al área saltan todos la peina la pelota queda ahí termina despejando Severo posición adelantada todo invalidado por el segundo asistente hoy Albanio Brites el Japo era finalmente quien ejecutaba el tiro libre estaban los dos por delante de la línea de zagueros despeja Ferreira Marcaba González entiendo que no lo ve que no lo ve a Severo que viene desde atrás pero levantó la pierna el juvenil Richetti pero sinceramente de acá se escuchó amarilla Richetto en San Eugenio a molestar entiendo que no hay intención pero es jugada peligrosa levantó la pierna no tuvo la intención pero levantó la pierna por eso creo que bien detectada la tarjeta amarilla y van a ver la reiteración se observa claramente disputa en la pelota los dos levanta la pierna en la cara con este frío se imagina cuánto dolor pelotazo al área Santa intenta despejar González intenta Armel volver a poner la pelota en el área la gana el papelito marca Papay con falta dice el árbitro sale jugando en corto y ahora el árbitro habla muy fuerte con Guillermo Silva que siga siga ahora el juego Dakol Alejandro González otra vez con Dakol más atrás para Galván Galván con De Los Santos levanta la cabeza el 4 retrocede con Galván levanta la cabeza William para Dakol el 10 que lo ve subir al Caravana González se viene el 13 pasa Richeto prefiere el centro al área va cerrado al punto penal picó segundo palo termina despejando González la pelota sigue ahí la tiene el Boliña otra vez al área pasó de largo el esférico por todos los pies y se pierde por centímetros y lo gritaban los hinchas de San Eugenio en la tribuna un envío buscando a Fede País en el rebote observe cómo gana la posición Sebastián Martínez de primera saque el rebote pasa por todos era mirarla un poquito firme y la pelota se metía se salvó Bellavista venía un centro cruzado demasiado largo la duerme Roberto Ferreira rebotaba en Leandro González finalmente el anterior por eso fue tiro de esquina salió en el 9 en Bellavista variante cambio Ferreira despeja devuelve San Eugenio no podía el Guille se entreveran los zagueros papales piden falta el árbitro deja seguir se vuelve entreverado el partido despeja Martini Corena Silva de espalda el 7 se quiere ir se la deja Armel la tiene en Tangana pone a correr otra vez a Silva Galván que no puede con la marca sigue Silva se viene con el balón dominado Facundo Collares gol gol fue gol tabujereada la red permiso entonces profesor gol 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 del elenco papal se juro que yo no lo vi quiero ver la reiteración compañeros por favor gol 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 con Gastón Fachin distribuciones lo habíamos dicho que tendría que tener cuidados a los genios del sector defensivo gran pase del Camerones lo dejó a Silva observen como saca el disparo da rebote al arquero la pelota lentamente besa la red y en 25 llegó lo que muy pocos esperaban quizás ni el fanático de los hinchas de Bellavista lo podría estar imaginando Bellavista gana 1 a 0 en 25 del primer tiempo del segundo tiempo observen la reiteración que viene el pase del Camerones le gana la posición el atacante de Bellavista al defensor y después define notablemente cara a cara da rebote al arquero manchamente penetra la pelota del Arco Santo te juro que yo la vi afuera por eso no lo grité pido mil disculpas pero ocurre en las mejores familias no se preocupe la verdad que ya no veo nada gol del papal finalmente va ganando un tanto contra cero ahora si se desespera San Eugenio festeja toda la tribuna allá de la B con el elenco papal un gol impresionante en una carrera de Silva y Antangana intenta San Eugenio pelotazo segundo palo sale Ferreira la duerme los brazos imagínese usted y los estimados televidentes en sus hogares este tramo que resta del partido cuánta emoción cuánta expectativa cuánta incertidumbre San Eugenio se va a ir con todo a buscar primero el empate y después darlo vuelta no puede despejar San Eugenio sigue Silva peleando por la pelota le queda Reyes intenta marcar San Eugenio no consigue 26 26 minutos y medio ascendemos a la tribuna también devuelve González qué partido del camerunese impresionante lo que jugó Antagana la tiene el Boliña en el borde del área quiere entrar con balón dominado está poblado de Bellavista allá adentro la despejan ahora van a defender a Uña y Corazón puntos de oro está obteniendo Bellavista hay mucho fútbol se viene el 9 en Bellavista otra variante en el elenco ahora de Bellavista se prendió el cambio detiene el cambio qué noche rara estamos viviendo lo pones a Eugenio la tiene el Guilla de Acol marcan Tangana Fernández más atrás con Galván pelotazo en largo para Alejandro González tiene el 13 centro al área despeja despeja Sousa para Severo complementa el 13 se termina rebotando en Alejandro González va a ser saque de meta sigo anonazado como no vi entrar la pelota en el arco la posición la poca iluminación la posición donde estábamos todo eso influye si de la mitad de la cancha para allá yo sinceramente veo Gustavo Jiménez en San Eugenio también veo demasiado poco de la mitad de la cancha para allá sinceramente veo muy poco se va Silva entonces para que ingrese Sergio Silveira y se fue Jiménez en San Eugenio se fue el 18 el papelito Fernández se fue el autor del gol en el elenco papá ya juega Alejandro González con Dakol engancha el 10 levanta la cabeza busca pase otra vez para González la tiene el 13 engancha el caravana estenda con De Castro la tiene el 7 se entra al área despeja otra vez Leandro como toda la noche complementa a Douglas Reyes balón afuera el fútbol se va a jugar naturalmente de la mitad de la cancha el arco de Bellavista todos a los niños quizás está con una disposición táctica con línea de 3 en el fondo a atacar y buscar el tanto del empate otro outwall Gustavo Jiménez intenta triangular San Eugenio falta tiro libre sobre el número 8 que recién ingresó en el elenco santo acelera San Eugenio defiende Bellavista recupera De Los Santos pelota al área no puede dormir De Castro sale jugando Armel con Lucas Reyes levanta la cabeza al 11 desde atrás De Castro el árbitro dice que no fue nada De Los Santos con González otra vez para De Castro levanta la cabeza al 7 quiere rematar busca tiro de ángulo remató pero en dos tiempos tranquilamente Roberto Ferreira la duerme y va a ganar unos segundos una personalizada del número 7 de Castro Macera saca el disparo pica da un botecito en dos tiempos el arquero sin problema para quedarse con la pelota la sale jugando Bellavista con un pelotazo largo devuelve De Los Santos para De Castro aquí en el 7 por el otro lado van dos solos sube Juan Richeto aquí en Richeto de cabeza intentaba jugar de primera pero sin problema ninguno Rubén Sousa despeja la manda afuera y va a ser tiro de esquina tiro de esquina manda el segundo asistente estaba solo lo saca por línea de fondo genera para el adversario un tiro de esquina se va todos a Eugenio a buscar ese tiro que viene desde el ángulo de B de una vez saluda el puente a buscar el posible golpe de cabeza se van los defensores los mediocampistas los atacantes absolutamente todos en el área de Bellavista una nueva derrota para el elenco Santo lo deja muy hundido en la tabla cayó en el debut ante Piratas Juniors y después obtuvo una victoria frente a Rampla las dos acrosiones de San Eugenio hasta aquí está la tercera se va a venir el tiro de esquina esta vez no lo hace el Bolinha la peinan en el primer palo marca otro tiro de esquina nuevamente Albanio Brites si rebotaba en el 4 Jiménez la peinaba en el primer palo espera en el rebote el Guille de Acol viene otro centro ahora más abierto pasaba el segundo palo Richetto no podía la termina peinando va a ser Awol se administraba el empate de la vista desde el primer minuto del partido imagínese ahora este lado sirviente ganando por la mínima diferencia y cuando estamos a 13 reglamentariamente del final Ángel Severo repone con la mano la recupera de Castro se viene el 7 marcaba Reyes ahora Sousa juega Maciela no consigue intentaba rematar el Bolinha la pelota rebota pide en mano el árbitro dice que no juega con Richetto aquí en el número 11 viene desde el fondo le quieren rematar termina pegando que terminó cobrando en su compañero le pegó si el árbitro pero en el Bolinha ahí la reiteración de la jugada ahí está la mano que reclamaban en la jugada anterior como impacta en el futbolista de San Eugenio se viene Bellavista otra vez Armel lo marcan entre 2 la pelota sigue ahí ahora si termina despejando Calván devuelve Sousa otra vez González para Martínez levanta la cabeza el Bolinha lo viene a marcar Maciela pelota para de Castro recupera Martín y Corena Rubén Sousa deja en corto la tiene Jiménez ahí viene Gustavo el 8 pone a correr a Richetto demasiado larga va a llegar el 11 línea de fondo saque de meta dice el árbitro hace su negocio insistimos en esto Bellavista se repliega bien cierra todos los espacios ahí busca por afuera para entrar Gustavo Jiménez con una proyección a Richetto se le fue larga no pudo llegar el juvenil la pelota se fue por línea de fondo se repliega con todo el papal sosteniendo con un accidente esta victoria parcial intenta San Eugenio presiona se defiende Bellavista el Bolinha remataba despejaba a Julián otra vez pelota para González se apoya con De Los Santos otra vez para Alejandro no puede retener la pelota de Bellavista esto puede ser peligroso todos gritan falta ante el caravana el árbitro dice que no despeja Sousa para Maciera ojo por el otro lado pica solita Reyes no va a llegar Lucas por este lado quedaba demasiado largo el pase a Pura Ramón ya está levantado el caravana Lomar Carmel también severo bien cobrada la infracción estaba cerca el árbitro bien sancionada la falta ahí se observa lo lleva por delante tiro libre defensivo que lo va a hacer Juliano De Sousa lo está son largo cuando la Silveira la duerme el 9 para mí lo tomaban de la camiseta claro que sí tiro libre tiro libre a favor del Popal se viene en bloque respira un poquito que respira un poquito sale del fondo el conjunto de Bellavistas con este tiro libre con pelota quieta pero va a quedar bien armadito en el fondo para no tener sorpresas va con muy poca gente arriba a buscar ese tiro libre con pelota quieta Lucas Reyes detrás del balón algo le dice Ramón Albolinha que lo manda a la barrera le viene el tiro libre número 11 directamente al arco no rebota en la barrera la tiene de los santos pelotazo largo para País de espalda al Fede pelotazo otra vez largo para que vaya de Castro ahora Argetto la recupera severo busca jugar con Giuliano retrocede Maciera lo deja subir a Reyes se viene Douglas pelotazo largo para Armel ojo con esta pico en la pelota de atrás de los santos le quedó a Armel gol 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 ahora si en tiempo y forma lo gritamos bolazo de Armel el camerunés pone el 2 a 0 pero a favor del Papal gol 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 con Gastón Fachin distribuciones otro cerro defensivo de San Eugenio en el fondo pero premio al mejor jugador del partido la luchó todas como la deja corta el 4 de San Eugenio el futbolista Juan de los Santos sabe en forma dudosa el guardameta Collares y el camerunés Armel a Tangana que estaba ahí vestido de 9 de fines con un remate corto ahí van a tener la reiteración para decretar el 2 a 0 y locura de los hinchas papales en el estadio la deja corta el zaguero central el camerunés de Zurda remata y marca el 2 a 0 que le da tranquilidad en 37 segundos del segundo tiempo a Bellavista que está obteniendo 3 puntos de oro así que consolida este triunfo se desespera el Santo intenta de Castro acelera el 7 se quiere ir hasta el fondo lo marcan 2 no deja salir finalmente Sousa y ya pone a correr a Douglas otra vez el autor del pase otro pelotazo en largo estaba muy adelantado Sergio Silveira salen rápido los del Santo Guillermo Dacol pide compañía para Richeto despeja severo se desespera el Santo intenta pero no consigue dos goles abajo y el reloj más Bellavista tres rivales tiene en este momento del partido se nos venga Reyes con severo despeja el 13 intentaba dormir Silveira ahora sí sin problema de los Santos para despejar Van Douglas y De Castro gana Reyes termina cobrando falta en línea impactaba la pierna de De Castro en el muslo del jugador Papal que partido que termina siendo el elenco de Bellavista no es un equipo que tiene esa estructura táctica esa figura y le ha dado le dije antes del partido muy buenos resultados así ha cosechado triunfos muy valiosos Bellavista y esta noche no ha sido la excepción se cerró bien no lo dejó penetrar a San Eugenio aprovechó los errores defensivos de San Eugenio y convirtió dos goles que le está dando un triunfo resonante importantísimo pensando en el descenso del Papal puntos de oro para Bellavista que va a venir otra variante en el Papal mientras mueve rápido San Eugenio el 6 a la cancha terminan cometiendo infracción sobre Jiménez tres cuarta cancha terminan recibiendo la amarilla número 22 Maciera bien sacado no tienen frío los íntimos de los israelistas ya sobre el sector de segunda vez saltan alientan hay una denuncia de Cristian Lima para Neberdo Canto amarilla para Ramón Sousa el técnico de San Eugenio se va a venir la variante me parece que va a cerrar atrás el elenco de Bellavista quien se va Reyes Douglas Reyes el 14 posición por posición va a venir el tiro libre el boliña directamente al arco Ferreira 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 cierra el arco Papal la manda al córner con los puños cada vez que lo exigieron Roberto Ferreira respondió magníficamente como en esta oportunidad el remate de Sebastián Martínez sin problemas para enviarlo por encima del horizontal y generar este otro tiro de esquina que tiene Sebastián Martínez ahí vemos la reiteración en el córner cerrado despeja otra vez con los puños Ferreira falta en ataque inflexión el arquero falta sobre el arquero no sé si el más fanático hincha de Bellavista imaginaba que el partido sobre el final sobre el cierre su equipo no estaría ganando por 2 a 0 voy a suponer que el número 6 que ingresó es Tejeira porque me figura con la 16 era el que figuraba como titular y al final entró pero entra con la número 6 no con la 16 por eso le dije desde hoy que noche rara que tenemos hoy otra denuncia ahora por parte del segundo asistente se va a venir una tarjetita a ver tiene que la mano en el bolsillo busca el color amarillo para el arquero estamos en 42 42 el segundo tiempo básicamente menos de 3 minutos del tiempo reglamentario y después hay que ver el tiempo de adicción despeja el papal salta Armel otro despeje largo pelota al aire peleaba Tejeira lo devuelve Galván para Richeto levanta la cabeza al once pelotazo demasiado largo para que corra país la va a dormir sin problema ninguno Ferreira piden la hora desde la tribuna devuelve Ferreira otra vez ahora la col de Castro se va al 7 marcaba Severo con falta dice el árbitro tiro libre tiro libre y se va a venir en bloque otra vez el santo para disminuir la diferencia más atrás le dicen a Martínez en el tiro libre de Oscar cerrado bien cerrado devuelve Ferreira con los puños Antangana despeja cambia toda para la izquierda va Tejeira con Richeto pelota se pierde afuera 5 más 5 más dice el árbitro 5 minutos de audición para Dacol levanta la cabeza al 10 otra pelota al área saltan todos cabecean gol gol de San Eugenio que disminuye se pone a un tanto y a 5 minutos y pocos del final la pelota que viene sobre el área y como gana por elevación Federico País observen y donde la coloca esta vez Roberto Ferreira de muy buena performanza esta noche no pudo llegar al balón el Fede País coloca el tanto descuento que le da un signo de incertidumbre al partido tiene 5 minutos de tiempo adicional San Eugenio para buscar el tanto del empate ahora buscan a alguien en el banco de suplentes le meten la tarjeta amarilla con otra denuncia de Cristian Lima se consume el tiempo San Eugenio se pone a 1 interesantísimo los últimos minutos de este encuentro ahí está la reiteración de la jugada el centro sobre el área y como se eleva el ariete Federico País ganó el golpe de cabeza en cuanto a la a los defensores conectó bien sobre el ángulo superior izquierdo del arquero y marcó un gol que puede generar incertidumbre o que la genera hay que ver si la aprovecha San Eugenio para empatar gol 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 con Gastón Fachín distribuciones no le dije que era una noche rara hoy profesor intenta San Eugenio los últimos minutos las últimas municiones le quedan al elenco santo por lo menos para llegar al empate se defiende Bellavista que consigue tres puntos de oro no podía el tabo con Arnel ahora sí devuelve el japo otra vez para Jiménez gira el 8 sigue el tabo conecta con País devuelve País para el Bolínea la tiene el 9 despeja Juliano de Sousa desde atrás viene Silveira la revienta al revés el número 9 la manda el córner desde el centro del campo vuelvo a reiterar que noche rara tenemos hoy profesor rara rara en todos los sentidos no entiendo lo que quiso hacer el futbolista de Bellavista podía despejarla hacia el costado la saca por línea de fondo genera este tiro de esquina para San Eugenio se cierra la pelota rebote la pelota sigue viva intentaba el tabo ahora si despeja Bellavista el árbitro no dice nada todo legal valió todo así que va a ser out wall observa la reiteración todo el mundo buscando esa pelota en el área a media rechaza el arquero pasó de todo la pelota después termina rechazando al futbolista Papá otra pelota al área despejar Mel complementa a Silveira otra vez a lo que salga el número 9 de Bellavista defiende con uñas y dientes este 2 a 1 el Papá le vuelve González pelota al área con las manos Armel intenta despejar Silveira otra vez ahora engancha el 9 pelotazo largo hacia adelante no tiene a nadie Bellavista ahí arriba salimos dice el número 9 collares para Galván presiona Tejeira juega con Dakol levanta la cabeza al 10 ahora González otra vez el 13 pelotazo al segundo palo le quedó a Richetto la durmió el 11 remató el arquero rebote para ahí nadie puede despejenla la pelota sigue ahí se pierde por centímetros encima del horizontal y el árbitro marca córner cuando se queja toda la saga papal que rebotaba en el del santo y Canto dice que no impresionante esa jugada cuántos rebotes en el área 1 2 3 observen 1 2 y después el tercero que a través del rebote de la pelota se pierde afuera por línea de fondo y saque de meta para Bellavista que va a tratar de administrar de la mejor forma estos últimos minutos había adicionado 5 Neverdo Canto estamos en 48 45 había se le había sancionado tiro de esquina después dio marcha atrás el principal en la reiteración veíamos clarito cuando señalaba tiro de esquina y después dio marcha atrás los últimos minutos candentes candentes aquí Matías González espeja severo devolver González para Dacol demasiado largo presiona Silveira Dacol conecta el pase largo devolver de Sousa complementa Maciera pelota en el aire viene Silveira con Dacol inhabilitado dice el árbitro va a apurar Collares como vive la parcialidad de Bellavista de pie en la tribuna viviendo este final impresionante en los segundos finales del partido y lo vivís aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión una producción de Tamo ahí pelota al área la peinan despeja Martini Corena le quedó al Tavo remata al Tavo rebota en el camino tiro de esquina ahora sí tiro de esquina hasta dos hinchas van a buscar esa pelota ahí es clarito no se puede equivocar rebota en Armel es la última es la última tiempo cumplido en el centro de Bolínea cerrado salta con los pocos el arquero le quedó al 19 remató remató y se perdió afuera y el árbitro no da más dice que no va más señala el círculo central finaliza el encuentro vibrante aquí en el Matías González con la última de San Eugenio que no pudo ser cae por dos tantos contra uno ante el Papal y se les complica la continuidad en la división finala Javier Da Silva estuvo la última la ejecutó por encima del horizontal y festeja todo de esa vista jugadores cuerpo técnico parciales una locura el festejo de la gente Papal en el estadio tres puntos que valen oro un triunfo un triunfo resonante del Papal segunda caída de San Eugenio en tres fechas preocupante para el santo por la situación que está en lo que tiene que ver con el descenso aunque todavía hay mucho fútbol por delante un gran triunfo de Bellavista que se gesta en ese primer gol de Silva ante una gran habilitación del camerunés Antagana y después la definición ante los agueros y ante el arquero para marcar notablemente y después el propio Antagana el mejor jugador del partido por lo que entregó por lo que distribuyó por lo que puso se encuentra con un premio que es marcar el segundo y se ponía ya en el final del partido dos arriba el Papal dos a cero cuando quedaban muy pocos minutos se fue con todos San Eugenio y encuentra en ese gol del futbolista Federico País el descuento y esa incertidumbre que le puso al partido que realmente permitió disfrutarlo con la máxima emoción en los minutos finales reitero gran triunfo de Bellavista el segundo por este 2 a 1 ante un gran equipo como San Eugenio pausa y enseguida volvemos para el final de esta transmisión de Bellavista de Bellavista de Bellavista de Bellavista de Bellavista